Vos después, ¿no? Bien. Seguimos aquí en charlas bandeñas, segundo bloque. Vamos a compartir este momento con el profesor Darío Toledo, el exsecretario general del CISADEN. Antes agradecemos a quienes nos acompañan, Saúl Autoservicio, Casa Central San Martín y Dorrego, Sucursal Omil y Romaldo Gauna, Super España, Mejor Precio y Calidad, España 505, Esquina Casa Fus, y Maggi Minorista y Mayorista con sus direcciones en Leandro Lem 747 y Leandro Lem 335, a quienes agradecemos el acompañamiento que nos hacen en este espacio. Bueno, presentamos, como decíamos recién, muy buenas noches, gracias por estar Darío. No, gracias a ustedes, muy buenas noches, un saludo a todos los que están viendo este programa y los que lo van a ver después. Bueno, vamos a descifrar lo que es el CISADEN, Círculo Santigueño de Enseñanza Media y Superior, así es. Sí, CISADEN, más allá de su sigla, hoy el nombre es claramente, con humildad lo digo, pero con la verdad, es el sindicato docente más representativo de la provincia y su sigla, o la realidad ha excedido al origen de su sigla, ¿verdad? Y hoy abarca todos los niveles y modalidades de la educación pública en Santiago del Estero. ¿Cómo está hoy por hoy, en marzo de 2024, la docencia santiagueña en cuanto a cómo desempeña o cómo ha iniciado el ciclo lectivo? Bien, primero ha iniciado con una gran ilusión y una gran desilusión al poco tiempo, ¿verdad? Porque los anuncios salariales de la provincia de decir que era un 100% de aumento generó la expectativa por la necesidad que al momento de ir al cajero se ha diluido y se ha transformado en desilusión. Porque por más que nosotros desde CISADEN hayamos anticipado desde el 5 de febrero, cuando conocimos el anuncio, el 3, si no recuerdo mal, que el 2, perdón, que el dinero no iba a alcanzar, que el docente iba a tener que decidir, especialmente aquellos que se trasladan entre comer y viajar, parece una exageración, pero es así, tomando en cuenta que un salario mínimo es de 280.000 pesos, que no todos lo cobran porque hay salarios docentes que son inferiores a los 280.000 pesos, entiéndanse, maestros celadores, auxiliares, asociantes técnicos, bibliotecarios, preceptores, ellos no llegan. O sea, además, el 280 es un sueldo hoy, no de pobreza, es de indigencia. Si tenemos en cuenta que la canasta básica familiar es de 600.000 pesos y va superando. ¿Cómo ha influido el tema de la quita del incentivo docente? La quita del incentivo docente, primero se está luchando. A nivel nacional se lucha a través de las organizaciones de las cuales formamos parte nosotros, que somos organización base de la Confederación de Educadores Argentinos. El reclamo se hizo en la última reunión de paritaria de este martes, donde el gobierno nacional niega el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente, y esto ha impactado de una manera en quienes llegan al mínimo y en quienes tienen más de un cargo y superan el mínimo. El que llega al mínimo, digamos, no ha notado la pérdida, porque incluso hoy un docente hasta con 20 años de antigüedad cobre exactamente lo mismo que el que recién inicia, ese no nota la quita. El que la nota es aquel que supera por antigüedad o tiene más de un cargo, ese nota la quita de los 28.700 pesos o el doble, en todo caso, que es el segundo cargo. Pero bien vale aclarar que en la paritaria nacional, ¿por qué no está terminada esta lucha? Porque los argumentos son muy claros. Si hay un Fondo de Incentivo Nacional Docente que está presupuestado en el 2023 y en el 2024 es el mismo presupuesto, está determinado que determinada cantidad de dinero vaya a un destino claro. Está contemplado dentro del dinero. Está contemplado. Entonces, el reclamo de las organizaciones nacionales es ese. ¿Dónde está el dinero? Vamos a suponer que la Nación no incremente el Fondo Nacional, el FONID, que cada gobierno desde hace 26 años lo venía haciendo. Venía prorrogando la ley del FONID y además incrementando año a año el monto. Bueno, vamos a suponer que no lo incremente, pero el dinero está. Le pertenece a cada docente. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Y claramente por esto las organizaciones nacionales van a iniciar o han iniciado acciones judiciales contra el gobierno nacional. Bueno, es decir que existe la posibilidad de que se pueda recuperar en alguna instancia este incentivo. Y para la próxima reunión de paritaria nacional, porque el martes los gremios nacionales han exigido al gobierno nacional la presencia del ministro de Economía, que dé explicación de por qué no se ha devengado ese dinero cuando desde la Secretaría de Educación está comunicada la necesidad y los reclamos de los gremios nacionales han sido muy claros ante tanto el subsecretario de Trabajo, la subsecretaria que fue en este caso y el secretario de Educación. Asintieron que tenían razón los gremios nacionales, pero que no sabían explicar de por qué o qué se iba a hacer con ese dinero. Por esa razón se ha solicitado la presencia del ministro de Economía para la próxima reunión que no ha quedado precisa cuándo va a ser. Bien. ¿Qué inconvenientes adopta hoy el docente? Sobre todo hablo de la gente que tiene que viajar al interior y que tiene que utilizar sea transporte público o medios de movilidad propio. Sí. Hay que recordar que Santiago del Estero es una provincia de un territorio muy amplio, ¿verdad? Y a veces nos quedamos con la idea del transporte. Los que vivimos en la ciudad de Santiago, en la banda, pensamos que el transporte urbano es en todo Santiago y no es así. Y lamentablemente en muchos lugares de nuestra provincia no hay ni transporte de línea interurbana ni transporte municipal. Por lo tanto, muchos docentes, muchos docentes, en el 90% del territorio provincial, deben contratar servicios particulares o se deben juntar con otros colegas que ponen sus vehículos particulares para llegar a las instituciones. O van haciendo dedo. Que hay muchos. Muchísimo. Y hoy se ha incrementado eso porque el dinero no alcanza. Para ser claro, el fondo que la provincia paga para transporte, vamos a suponer ese impacto 100%. El aumento entre el 2023 al 2024 aumentó un 100%. Pero el combustible aumentó más de un 400%. Los insumos aumentaron más de un 400%. Es imposible sostener ni un vehículo particular ni pensar que van a llegar a traslado. Una persona que va a Loreto, que viaja de Santiago a Loreto, tiene que tener 7.000 pesos por día. O, no hablemos de los docentes, los alumnos. Lo conversábamos por fuera de esta nota. Los que tendrían que ir de acá, de la banda a Santiago, a un profesorado en el ISBB número 1. Tienen que tomar dos líneas de colectivo. O sea, necesitan 56.000 pesos al mes para poder asistir. No solo está habiendo problemas para que la docencia llegue, sino para que los alumnos vayan a las instituciones. Muchos hijos de ciudadanos santiagueños han optado por este año no ir a las instituciones de nivel superior porque no les alcanza para que sus hijos vayan a continuar sus estudios. Y los docentes, que tienen la posibilidad de hacer dedo, pero vuelvo a decir, tienen que garantizar un horario. El que tiene largas distancias tiene que contratar sí o sí. Es muy difícil jugarse siempre a dedo. Y no todas las rutas, porque uno va en un camino, en una ruta provincial, pero a veces hay rutas vecinales. Ahí no nos va a hacer dedo. Tiene que tener o una moto, o tiene que tener un vehículo propio. O un vecino que lo lleve, es toda una logística que hay que hacer. Es una logística muy grande, pero el costo de la logística es muy grande. Hay docentes que tienen que afrontar más de 100.000 pesos por mes solo para trasladarse. Solo para trasladarse. Una maestra jardinera nos contaba que hacía 130 kilómetros. Tiene que pagar 200.000 pesos por mes a un vehículo particular con otras dos compañeras para poder llegar al establecimiento. Bien. Aquellos establecimientos que tienen comedores escolares, por ejemplo, ¿cómo es la situación? Se les pedía hace poco que presenten el seguro en 48 horas, que había generado también un inconveniente para los mismos docentes por el apuro o la premura para hacerlo. Pero también era uno de los fondos que se decía a nivel nacional que la Nación no iba a girar, que luego decidió girarlo, pero acá hay que dividir entre los comedores que pertenecen a las escuelas de jornada completa, jornada extendida, y a las escuelas que mantiene la provincia. A las primeras las mantiene la Nación y a las segundas las mantiene la provincia. Hoy la Nación dijo que iba a girar esos fondos, que no están actualizados, pero es más complicada la situación de las escuelas provinciales, que no tienen los fondos nacionales, porque hoy sigue pagando 20 pesos con 80 por albuno y por día para sostener un... Qué irrisorio. Por fuera de lo que es la empresa privada, la que ha contratado a la provincia, para darle esta copa de leche, esos cereales, que no integra lo que es el comedor escolar. El comedor escolar se ha desmantelado desde el personal, desde los espacios y desde los fondos. O sea, hoy tiende a desaparecer. Tiende a desaparecer, lamentablemente, y se ha notado mucho la ausencia de esta comida cuando la jornada era la jornada extendida, la hora extendida, la quinta hora, ¿verdad? Estaban más tiempo los chicos, se querían alimento y no era suficiente. Además, los comedores de por sí ya significan un trabajo extra para el docente, desde la organización... Claro, sí, pero significa un trabajo extra, ¿por qué? Pasó también porque ahora incluyeron esa colación al nivel secundario, porque la provincia planifica eso, pero no planifica qué personal lo va a realizar. Entonces, una sobrecarga de trabajo para el docente, o debe dejar de dar clases el espacio para ocuparse de eso. Es realmente una situación que por allí no se ve porque muchas escuelas, en el caso de la escuela secundaria lo han hecho los preceptores, los auxiliares, que es un trabajo que no debería ser, y se olvidan del vaciamiento que se ha producido en las escuelas de la provincia de Santiago del Estero, donde se ha dejado de nombrar ordenanzas de planta desde hace años. Y les recuerdo que por la misma normativa que el Consejo hoy está enviando a las escuelas para la reestructuración, allí dice con claridad que debe haber una ordenanza a cada cuatro aulas. Y yo quisiera que se recuerden los papás, la mamá, los docentes, ¿cuántas ordenanzas hay en la escuela de sus hijos o en la escuela donde van a trabajar? No existen. Están precarizados aquellos trabajadores sociales, ¿verdad?, que están sostenidos con algunos planes de trabajo, que no están la cantidad de horas necesaria que tiene una escuela, o, como algunos municipios se han hecho cargo de las escuelas o algunos comisionados municipales, sostienen trabajos precarizados de esas personas pagándoles entre 5.000, 6.000, 7.000, y hasta 10.000 pesos o hasta 100.000, perdón, estoy hablando 20.000 o 100.000 pesos se han llegado a pagar a esos empleados que van 5 veces a la semana. El año pasado nosotros hemos visitado las escuelas con CISADEMS y había trabajadoras precarizadas que les pagaban 2.500 pesos por mes, con la ilusión que en algún momento los iban a pasar a plantas funcionando. 5.000, 7.000. Una locura. La verdad, lo hacían por amor al arte, pero con la idea de que en algún momento los iban a hacer nombrar del Consejo. Y por palabras de un intendente con quien hemos estado la semana pasada, nos dijo que la Ministra de Educación, literalmente, y en presencia suya, le dijo no se va a nombrar más ordenanza en la provincia, no va a nombrar, encárguense los municipios, vean cómo lo van a hacer. La última pregunta, que en algún momento lo hemos conversado también en la radio, de cobertura de cargos y la intervención del Consejo de Educación, que están vinculados también. Sí, pero no solo la cobertura de cargos, sino todos los cargos del escalafón docente desde el primer grado al cargo jerárquico y a los cargos de supervisión. La intervención, desde hace ocho años, que sigue sin motivo alguno, hemos iniciado un juicio en la provincia por eso, ha despresupuestado cargos, o sea, es responsable de la pérdida de cargos docentes, de la no cobertura de cargos y horas cátedra. Hay espacios curriculares que hace tres años y cinco años no se dictan, como lengua, por ejemplo, y matemática. Hay escuelas que están acéfalas o con el cuerpo de conducción de las escuelas incompleto, como acá tenemos ejemplos claros, le puedo dar el ejemplo más paradigmático acá en la banda, es la escuela normal de la banda. Un monstruo como es la escuela normal tiene de interventora a una docente del nivel primario que no tiene la carrera y el reconocimiento por estatuto, por reglamentación, para estar conduciendo a una escuela tan grande que tiene cuatro niveles, o sea, no hay directores de nivel inicial, no hay regente de nivel primario, no hay subregente, no hay rectora de nivel secundario, no hay vice-rectora, no hay regente de nivel terciario, o sea, todas esas autoridades están nucleadas en una persona imposible, pero además son fuentes de trabajo, y si no recuerdo mal creo que faltan secretarios también, son fuentes de trabajo para docentes que hoy están sin trabajo. Y hoy lo que está pasando en el Consejo de Educación es que no hay listado de orden de mérito 2024, no se ofrecen cargos, no salió la resolución que establezca los lineamientos para el ofrecimiento y toma de cargo en el 2024, y como el Consejo de Educación ha cerrado profesorados, ha cerrado divisiones en las escuelas, ha reestructurado escuelas rurales, que las ha pasado de segunda a tercera categoría, no han nombrado los cargos del año pasado, que ya había más de 400 cargos, ya había más de 10.000 horas cátedras sin cubrir, más los 40 cargos de supervisión a nivel primario, más los 20 cargos de nivel inicial de supervisión, todos esos cargos están sin cubrir, o sea, hoy lo que está haciendo el Consejo es reacomodar o reubicar a los docentes que los ha puesto en disponibilidad del mismo organismo, por el ajuste que está haciendo la educación, en los cargos y horas que no ha cubierto durante años o que ha desfinanciado. Mientras tanto, muchas escuelas han comenzado sin docentes en sus aulas, o con la cefalía, que hemos denunciado hay más de 400 escuelas con la cefalía. ¿Cómo se revierte o sea un principio de solución a esta cuestión, más allá de, o todo pasa por el presupuesto, por las partidas presupuestarias? La verdad que los cargos que no se han cubierto han sido porque es profesamente lo han dejado de financiar, no es que se ha perdido el presupuesto, ese presupuesto se subejecutó en otro lugar. Lo que nosotros reclamamos desde CISADEMS es que el presupuesto de educación se invierta en educación, que, es más, lo pedimos públicamente, hemos pedido que la interventora del Consejo dé cuenta de esto, que la ministra de Nacif dé cuenta públicamente, y lo hago por acá también, le he pedido un debate a la ministra de Educación y al interventor del Consejo para que plantearle todas estas cosas y que públicamente diga por qué no se cubren esos cargos, por qué el presupuesto de educación ha pasado a otro lado. Eso, primero, tendría que ser, como primera medida, un sinceramiento del Estado para que diga qué pasó con esos cargos y esos fondos y cómo se va a hacer. Segundo, habría que normalizar el Consejo de Educación, darle participación a los docentes en el gobierno de la educación, y, por supuesto, nosotros, el lema nuestro hoy es ningún docente sin trabajo, y por favor, esto se lo digo a quien, autoridad de gobierno que vea, pónganse la manito en el corazón, se han dado un aumento con el mismo presupuesto del año pasado, pese a que ha sido incrementada la coparcipación de este año, es porque ha sido intencional, ¿sí? Han dado bonos durante el año, podrían haber aumento al básico tranquilamente, hoy estamos con un básico que no cubre absolutamente nada, el básico que hoy es de una maestra es de 10.000 pesos, y el básico hoy, si el mínimo es 280.000, tendría que ser como mínimo el 60% de esos 280.000, o sea, estamos lejos, y en la paritaria nacional se está discutiendo el mínimo, eso es otra cosa que hay que arreglar, no podemos tener docentes profesionales de la educación que estén bajo la línea de la indigencia, eso es inaceptable en cualquier país, en cualquier organismo de gobierno, que precie y le dé prioridad a la educación, y diga constantemente que la educación es importante, que sirve para el ascenso social, bueno, la docente que estudió y que buscó un ascenso social, hoy está bajo la línea de la indigencia. Comencemos por ordenar eso, no puede ser que una persona que estudió, que es un profesional de educación, que se le pide capacitación, ahora el gobierno nacional está pensando en tomarle una evaluación, no solo al ingresar, sino durante sus años de trabajo, que la tengan por debajo de la línea de la indigencia, eso realmente es inaudito, inaceptable, y contra eso también luchamos. Muchísimas gracias, Darío, por la presencia, seguramente vamos a estar en contacto en otro momento, y te vamos a invitar, seguramente, porque el tema docente es un tema permanente, y siempre van surgiendo novedades que esperemos que sean buenas en el transcurso del año. La verdad que todas las organizaciones pensamos que la educación debe ser la oportunidad, pero para eso hay que trabajar en serio y hay que escuchar todas las voces, las que les gusta al gobierno y las que no, nosotros tenemos mucho para aportar, pero bueno, existen las puertas cerradas, existe el silencio, y te doy un ejemplo antes de irme, el aumento que se le ha dado a la docencia, el decreto provincial no dice absolutamente nada de la forma en que se le debe pagar a la docencia, no habla del punto índice, no habla del salario mínimo, no habla de uno o de dos cargos, no dice absolutamente nada. ¿Y qué pasa? Está bajo una resolución del Ministerio de Economía que no la dan a conocer, no la publican en el bonetín oficial, o sea, el docente va a trabajar y a cobrar sin saber cómo se le paga, y eso no puede ser. Lo decía recién el Intendente Nediani, en la municipalidad de acá pagan el mínimo de 280 mil, pero van a aclarar por qué y qué y cómo se paga cada escalafón, ¿verdad? Bueno, nosotros pedimos también que por lo menos eso aclaren, pero por favor que pongan dinero porque hoy, lo decía, la docencia está viendo entre comer y poder llegar a su lugar de trabajo. Incluso muchos docentes, cuando nosotros cerramos, han renunciado a sus cargos, y está pidiendo, como vos me decías, licencia. Muchos están o renunciando porque no les alcanza para ir, o sacando una licencia sin goce de haberes, porque no pueden cubrir el trabajo, no pueden, y se vienen los tarifazos, se viene el aumento de luz con el mismo sueldo. Si no hay una inyección de dinero, no solo a la docencia, sino a la administración pública, muchos comercios van a verse afectados, muchas fuentes laborales, esto va a impactar sí o sí en la sociedad, seamos conscientes de esto. Muchas gracias por la invitación, por supuesto, siempre a disposición, para cuando gusten. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, estuvo con nosotros el profesor Darío Toledo, el exsecretario general de CISADEMS, hablando de la situación de la docencia en general, en Santiago del Estero. Antes de ir de nuevo al nuevo bloque, que va a estar también, en este caso, con la presencia de Francisco Trejo, él es candidato a presidente por el Club Centro Argentino, recordamos a quienes nos acompañan, publicitariamente, Saúl Autoservicio, Super España, y mayorista y minorista. Seguimos en un ratito más con charlas bandiñas. Gracias. Gracias. Gracias.